Hola amigos de YouTube, aquí estamos continuando con las aventuras mías En Star Jubilee, ¡oh sí! Y como ya saben, estoy aquí en la casa del lobo Así que, los pueden escuchar gritar, tal vez, no sé Hasta que tan bueno sea el micrófono ¡Ah! ¡No, me van a lanzar algo! ¡Ay, Dios mío! Te amo Te amo Soy un maravilloso micrófono, te amo Te amo Te amo Te amo Le estoy diciendo te amo y toda la gente, todos los espectadores van a pensar que le estoy diciendo a ellos te amo en vez de a ti Te amo, me amo Así que Aquí vamos a continuar con nuestra aventura Hemos conseguido un logro Que es el de, no sé Esperen, aquí está Mis principales 15 Aquí está La madre de la captura Ah no, esto es de los peces Oh, había visto algo de madera Quizá eran de los pececitos y yo no tengo ni idea Solo sé que 2 más 2 es igual a 4 Es todo lo que sé A ver si me ha ganado de aquí y te pasó Ok Ok Vamos a dejar todo esto por aquí Eso es Dejando todo esto ¿Eso no tenía antes? Ups Mmmmm Dup Vamos a dejar esto acá entonces, eh Las piedritas por aquí Carne acá Y las geodas se procesan Ay Dios mío Hola Loba Tengo buenas noticias para ti ¿Demitrius? ¿Pero por qué? Hace unos días hice un descubrimiento clave para mi investigación en torno al local Ya Te ahorraré los detalles técnicos e iré al grano Gracias Aunque no tengo ningún problema con la Con los geodas ¿Sabes esa cueva vacía que hay un poco al oeste? Pues podría convertirte en algo útil Para ambos Mmmmm Me gustaría prepararla para atraer especies locales Así yo las puedo observar en un entorno controlado Y tú puedes quedarte lo que produzca Va a ser que la cueva atraiga setas o murciélagos de la fruta Los murciélagos te dejarán fruta de vez en cuando Eh... Prefiero las setas Porque hay cosas en... Hay cosas que requieren setas Y solo aparecen de repente en este cultivo Así que... Setas Y lo de la fruta no importa mucho Porque la verdad es que... Podemos tener árboles de fruta Así que... No se preocupen Vale, te dejaré preparada ahora mismo No debería tardar Casi nada Gracias por permitirme hacer esto De nada De nada Soy una persona tan carita de ti Ay... Ay... Están creciendo las flores No sé si ya estarán listas para cultivarse Eh... Mañana quizá... El video también salga un poco tarde A ver... Mañana tengo... Una posible... Un posible lugar de trabajo Voy a un día ahí estar a prueba Así que... Llegaré un poco tarde a casa Solo por si acaso Quizá salga un poco tarde el video hoy Hoy... Hoy salí un poco tarde Porque bueno... Eh... Tuve que ir al médico Así que... Pues bueno... Estoy bien, estoy bien Todo está bien No se preocupen por mí Todo va bien en mi vida Todo son cosas que van a tener que ir a hacerse Ir al médico de vez en cuando Ver que todo esté bien Tranquilos Tranquilos Pero... Mañana quizá salga un poco tarde El video Pero... Como siempre saben Hay videíto Eso nunca... Nunca se me pasa Y... Y espero que sea un bonito lugar La verdad Solo lo conozco porque... En mi otro lugar de trabajo Lo recomendábamos De repente Cuando no podíamos atender A pacientes Pero bueno... Esperemos que... Esperemos que... Esperemos que todo salga bien Y... Obviamente no voy a dejar de lado... Mi canal Voy a estar siguiendo... Subiendo videos No se preocupen Voy a seguir aquí Tranquilos No voy a desaparecer Como la otra vez Que desaparecí como... Por un año Básicamente Así que... Tranquilos Tranquilos Ustedes tranquilos Yo nerviosa Jajaja Yo nerviosa Que todo se va a hacer No los voy a dejar de lado No los voy a dejar tirados No me quedan... Eh... Estamos en verano No se si me quedaran para... Dejenme ver Algunas semillitas por aquí Ah si Estos son de... Mmm... Tarda 13 días en madurar Semillas de carambula Una Ok... Una Justo con estas Vamos a ordenarlas Eso es Y de ahí Después partiremos derechito Pero creo que... Solo queda una parga Listo Ah... Que podríamos... Perfectamente... Maldición Diablos Ahí si Ahí si... Eso... Ahí si... Todo ordenadito Perfecto Bonito ¿Qué vamos a hacer hoy? 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 Además de bailar... Obvio... Vale... Vamos a dejar esto por acá Lo siento Ahí si... Estaba un poquito fome... Estaba un poquito fome que no hubiera música aquí Y... Déjenme ver si ya está listo... Ah, ya está... Aquí van a aparecer setas... Como... Cada día Así que se pueden venir a cultivar... Diariamente Y no crean Hay unas setas... Muy... Específicas Que... Que te ayudarán con ciertas cosas Y... Salen ahí... Hasta el momento... Como que no las he encontrado en otro lado Así que... No me quejo de mi elección El bus que no funciona... Todavía... Todavía... Aún no... Aún no... Pues porque hay que... Hacer unas cuantas cositas... Y listo... Vamos a ir regalando flores... Ah... Hola... ¿Qué te trae por este lugar? Por este lugar tan horrible... Ay, no tan horrible... Es para mí... Sigamos... Repartiendo flores... Sebastián y yo somos medios hermanos... Por si no lo sabías... Mira todo interesante... Me de un regalo... Gracias... Postenada... Pásate por mi consulta... Cuando te encuentres mal... Espera... Ya necesito darte... Una flor... ¡Top! Que regalo tan bonito... Gracias... Postenada... Se le viene el mundo encima... A veces... Le cuesta mantener la concentración... Pregunte a su médico por la... Bravolotzina... La bravolotzina no es apta para todo el mundo... Los efectos secundarios pueden incluir insomnio... Una fuerte cólera... Hinchazón... Incontrolable de la... Garganta... Decoloración... Permanente... De los labios... Pérdida de cabello... Y herrame cerebral... Que bonito... En caso de extremadamente raros... Uno de cada 500... Los sujetos... Del... Enseño... Experimentaron... La deshidratación... Completa... De uno más... Que... Desintegra... Que... 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 No... Yo no quiero eso... No... No... Aunque... Prometa... Que la cura... Alcanza... No... No voy a permitir... Que se desintegre un hueso... Es un... Delingote de oro... Para hacer pociones... Entrega... Por favor... Jeje... Jeje... Todavía no puedo hacerlo... No... No... No quiero que se la pongan... Oh si... Lo tiro en las patas... Es muy amable... No hay nada... George... Un poco menos... En verano... En clima cálido... Le agranda a los huesos... A cualquiera... Pero aquí... El clima no es cálido... ¡Quema! Otro día triste... No... Toma... Este regalo es chile... Un regalo... Bueno... Perdón... Creo que no le gustó mucho... Oh... Me quedan... Unas cuantas flores... A ver... Quien está por aquí... Por el salón... Hola... 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 Por favor... Relájate y disfruta... Gracias... Tom... Oh cielo... Seguro que quieres darme esto... Pero por supuesto... Por supuesto que sí... athom... Estas... Tres... 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 Repartiendo flores... Por todo el mundo... Gracias... Me gusta mucho... De nada... Ah... Hola... Me alegro de verte otra vez... Ah... Entonces se preguntarán porque esto tiene hasta pronto Dos de ocho corazones Pues claro, cuando llegas a los ocho corazones Tú le vas a tragar un ramo de flores Y se nivela que somos novias Ajá, pues eso dice que son dos de ocho Y a los que obviamente no están para ser pareja Son diez corazones Adiós No voy a dar clases a Vincent y Jazz Me da mucho trabajo Me da mucho trabajo Pero es agradable marcar la diferencia En la vida de alguien Ah, todo Solo por tu comentario tierno Gracias, es un regalo muy especial De nada Buah, cuánta mugre ¿Quién tú o yo? Ah, para mí, gracias De nada Si mi pelo no tuviera tanto éxito Entre las chicas Me lo raparía al cero En un momento Si tú lo dices, campeón Te hace un regalo chulísimo Gracias Pues de nada Adiós Que te vaya bien Que te vaya bien en la vida Listo Se nos acabaron todas las flores Ahora vamos a la cueva Corriendo Lo más rápido que se puede A ver hasta dónde podemos llegar hoy Tratar de llegar lo más lejos posible Me encanta la música Es relajante Y que se acorde de un momento a otro Va solo a escuchar La música No la música Sino que Bueno, la música natural del mundo Es aún más gratificante Es un real afiñal Gracias De nada ¿Has venido a burlarte de mí? No, por supuesto que no ¿Cómo se te ocurre? El aire está impresionado De en vial y néctar Todo el barato Casi me marea Si tú lo dices Querido amigo Toma No, toma Que se supone que voy a hacer con esto Ay Se lo puedes comer, mija Para eso sirven las uvas Se comen Y son muy ricas Listo Supercito Que es verdad Que nos pusimos Para recolectar el doble Se me había olvidado Vamos al 15 Vamos a tratar de llegar al 20 Esa es la idea Oh, topacio No salió un cangrejo Ay, a veces andan A veces cuando los elimines Dan cangrejo Y así poder completar El de Hay que eliminar Esa ¿Ven? Esas desgraciadas Que están ahí Hay que eliminarlas Lo más rápido posible Porque Se transforman en insectos Molestos Muy molestos Eso Ay, no Muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere 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 Mueren todos Muere, 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 muere Muere Piup, piup Piup, piup Piup No Ah 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 Piup Piup Una geoda Ay, verdad Que quería procesar geoda Y ya se lo olvido Ya no se hizo Ya es muy tarde Ya El herrero ya se fue Piup Piup Eso 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 Esto es como en micro Pero No en primera persona Si lo que es desde arriba Vamos a comer nuestra Miau Gracias Piup 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 Siguiente 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 Prisado Piup 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 No esquive bien Listo Uuuu Pensé Va a bajar de una vez por todas Gracias por el alga verde Y por algo más de energía Les digo, de verdad, en serio eliminen estas cosas primero Antes que se transformen, no, o sea, no transformen las malditas Si no, se transforman en estas mosquitas Son muy molestas Espérame Eso Y o alga blanca Pues vamos a comer ¿Qué más me das? Ya, vámonos de aquí Tenemos dos opciones, baja por ahí o baja por ahí Baja por aquí 17 Son un dolor esto Estoy muy mal Para atacar Muere Gracias Creo que ya puedo A ver, no, son con día A veces hay cosas interesantes A veces A veces No sé por qué cantando música de celda Solo para exponer un poquito de ambiente Eso Eso Oh, no, estamos empezando a cansar Estoy empezando a cansar No, no quiero salir de la mina Quiero comer un poco Algo de energía Algo de energía Me acabo de ganar Y la acabé de perder A ver si puedo encontrar la siguiente Oh, no Olvidarlo No Llegué al Ya Hasta aquí llegué Y además ya nos vamos a desmayar Así que Vamos a salir de la mina Yo creo que mañana Yo creo que mañana Vamos a intentar llegar al Mañana vamos a intentar llegar al Al piso Al nivel 20 Pero hasta el momento Pues bueno Se intentó hoy El topacio ya se lo No Tengo algo más que entregar Otro es que Tengo más que entregarle A A Gunther Y este Gunther No se transformó En un reggaetonero Este video Rey helado Oh, ya está Mimiendo Como Dios Manda Uy, no No dejé nada Eso es lo único malo De repente Cuando te dedicas a minar De repente Sin Tito 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 Piaara Tito 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 y y y con muchas ganas de insectos repartir por todos nada más listo y 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 no quiero quedar como el cerdito de los simpson adicto después a las trufas y y y y y y y y ya vamos a intentar me quedaba una una uva y 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 hay que tener cuidado porque de verdad llegan como en hordas y 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 se hicieron dos miren pero que desgraciado vamos a recolectar todo este cobre porque sirve de mucho y y y y y y y quería comer no quería hacer eso gracias ahora un poco más porque creo que me estoy muriendo y 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 aquí es muy valioso eso eso es vamos eso es lo malo es que de repente llegan, llegan y llegan y llegan y llegan y tú te quieres morir y ya estás a punto de morirte ahora lo que me va a pasar ahora muere muere que mueres ah 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 dios mio, pasó que moriría piu 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 quiero bajar porfavor ay a veces cuesta tanto encontrar la escalera es terrible ay dios mio ay dios mio piu 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 kem no por favor dejame Basta, dejando aparecer, por favor Lo malo es que con este tengo que moverme Porque si no me mata O sea, no me mata Pero ataca fuerte Estoy que me muero Literalmente estoy que me muero Ahora ya ni siquiera es por cansa Si es que estoy que me muero Uy, ayer no bajé hasta el número 18 Súper fácil Me arrabia Déjame un pago Déjame pa O muere Lo que más quieras hacer Me lleva el tren En serio Ninguno de ustedes va a bajar Ay, yo me quedé sin comida Bueno, la verdad es que no Voy a fabricar esto Esta asquerosidad No es tan mala Recupera harto, por lo menos Ya, pero ¿dónde están las escaleras para poder bajar? Al fin, Dios mío Piso 18 Dos pisos más Bello Vamos a aprovechar de bajar porque De verdad es que a veces cuesta que aparezcan así de la nada las escaleras O muy rápido Así que Vamos a ocupar esa oportunidad Oh, esas piedras son muy difíciles de encontrar Oh, esas piedras son muy difíciles de encontrar Se está haciendo tarde Está haciendo tarde, me voy a morir No me voy a morir Me voy a caer dormida ¿Qué me van a robar? ¿Cómo lo peor de todo? Escalerita, por favor Falta una escalera Por favor, solo es una No puede ser Ahí está Adiós Vamos a la espada de acero Has recibido espadín de acero Ah, qué bonito Gracias Vamos a ir aquí Adiós Adiós, que te vaya bien Listo, vámonos a casa a dormir Que estoy, que me desmayo Y vamos a cambiar de espada Porque la de acero es muy buena Corre, corre Corre, que no desmayemos Y hasta aquí vamos a dejar el video De hoy, obviamente, chicos Vamos a ver si podemos dejar Algunas cositas aquí Y mañana vamos a ver Esto Vamos a ver si eso se puede vender Listo Dios mío, a dormir Casi 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 nos desmayamos Solo casi Listo Uy, miren Subimos de nivel de combate Maravilloso Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que haya sido de su agrado Y si fue de su agrado Que no se olvide darle a like Y de arriba Compartir con todos sus amigos Suscribirse al canal Si son nuevos, obviamente Y a estudiar la campanita De notificaciones Para que el tío YouTube Le avise cuando haya subido Un nuevo video De todas maneras Estoy subiendo un video diario Así que chicos, yo les mando Un abrazo Aunque no pueden verlo Un beso Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Gracias.